Entre esta imagen y esta otra han pasado 40 años, pero las muñecas de famosa siguen despertando la misma ilusión y los mismos juegos que Arantxa compartió con su primera Nancy. Esta Nancy ha sido la que hemos vestido, con la que he jugado, con la que la he bañado, le he pintado, le he hecho la peluquería. Ahora es más alta, se maquilla más y viste más atrevida, pero conserva una imagen muy cercana a la realidad. El secreto es ese, que el valor sigue siendo el mismo, pero sí que nos vamos adaptando a los gustos de las niñas de hoy en día. Y a los nuevos tiempos, famosa fabrica hoy en Alicante, China y México, vende en 95 países y sigue poniendo cariño, aseguran, en cada uno de sus productos. Como ves, Nenuco de famosa tiene un trajecito precioso para cada momento del día. El éxito de los nenucos, los polilla o las barriguitas reside, dicen, en una apariencia entrañable que ha gustado a niños... Me gustan mucho las nenucis, las barriguitas y los nenucos. ...y a mayores. He jugado con ellas, con mi hija y con mis sobrinas, mi nieta ya juega sola. Una colección de recuerdos de infancia que estas muñecas han grabado en la memoria de varias generaciones. ... ... Perdimento.